¡Suscríbete al canal! Nadie quiere ser pendejo. Es increíble que aproximadamente 6 de cada 10 personas son pendejos. Hoy habemos mil personas en este teatro. Quiere decir que a huevo hay 400 pendejos. Lo cagado es que los mil creen que no son de los pendejos. Y porque digo 400 pendejos dicen, sí, sí a huevo. Hasta 500, Franco, he visto cosas. Ya nadie quiere ser pendejo. Ahora todos quieren ser inteligentes. No sé en qué momento cambió eso. Cuando yo era niño, a los que sacaban buenas calificaciones les hacían bullying. Y los pendejeaban. Ay, qué puto. ¿Cuánto sacaste 10? Le pegaban. ¿Tú cuánto sacaste? Reprobé. Yo también. Chócala. Esa era la manera. Había más pendejos que gente que no era pendeja. Y criticaban al que no era pendejo. Pero de un tiempo acá, todo mundo se crea inteligente. Chécate las redes sociales. Publican cada mamada, güey. Pobrecita la gente pendeja. Y yo, oíte, no, no. No te mordiste un dedo tuiteando esa mamada, ¿no? Y se vuelve también una cacería de pendejos. Yo no sé por qué nos odian tanto, mis hermanos. Yo orgullosamente soy pendejo. Nunca lo he negado. Jamás lo he negado. Si no fuera pendejo, no fuera comediante. Así de sencillo. Si yo fuera inteligente, ¿tú crees que andaría haciendo estas mamadas por a comer? No, claro que no. Tendría una empresa bien chingona y cosas más bonitas. No andaría viajando, ¿no? Andaría en mi casa haciendo que otros trabajaran para mí. Pero como soy pendejo, me la paso bien. Pero la gente ya odia al pendejo. Lo crucifican. Ahí te va. Galilea Montijo. Que yo recuerde, Galilea jamás fue famosa por sus acertados comentarios culturales. Que yo recuerde. Yo recuerdo que es conductora de televisión y de repente la vueltecita y un chistecito y jajaja. Y yo digo, perfecto. Galilea era mi crush cuando yo estaba en prepa. Ella y Gloria Trevi. Puta madre. No saben cuánto daño me hice a mí mismo. Y sé que no soy el único. Sé que uno que otro hermano lácteo anda por aquí también. Pero sale, los que no saben de qué estoy hablando, Galilea sale en televisión. Yo no recuerdo qué programa es, ni con quién estaba, pero identifiqué a tres personas. Galilea Montijo, Andrea Legarreta, famosa también por sus contribuciones, ¿no? Y el burro Van Ranking. Esos son los tres que me acuerdo. Y están hablando del director de cine mexicano, Alfonso Cuarón, que fue a un festival de cine en Venecia, Italia, y le dieron siete minutos de aplausos. Siete minutos de aplausos. ¿Sabes qué es un chingo de... un minuto de silencio da hueva. Imagínate siete minutos de aplausos, ¿ok? Ese fue el reconocimiento que recibió el señor Cuarón. ¿Es un orgullo para los mexicanos? Claro que sí. Esa era la nota. Pero, Galilea, primero dijo, en la ciudad de Venetia, Italia. Por alguna razón, ella dijo, se dice en acento catalán, nada más así, ¿no? Acento español, y dijo Venetia en vez de Venecia. Y lo dijo dos veces. Como por si no oíste una. Y después de decir dos veces Venetia, entran algo que yo llamo arenas movedizas. Cuando eres pendejo profesional, como tu servidor, aprendes a identificar arenas movedizas. Yo, por ejemplo, soy muy tonto para hablar. Si veas mi canal de YouTube, vas a encontrar miles y millones de errores, tanto gramaticales como de tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy pendejo para hablar. No hay esta explicación. Y también porque yo no edito mis errores. Hay gente que graba y donde la cagó lo borra. Yo no, a mí me vale madre. Si está gracioso, lo dejo. Y me sirve para recordarme que soy pendejo. Porque de repente se me sube y digo, se me hace que estoy haciendo bien las cosas y veo, no. Así estoy pendejo, ¿no? Entonces existe algo llamado arenas movedizas. Esto es, cuando te equivocas, tienes que quedarte quieto y dejar de moverte para no cagarla más duro. Si te sigues moviendo, te hundes más. Eso fue lo que le pasó a Galilea. Ella debió haber dicho, chinga tu madre, no se dice Benetia. Y debió callarse y dejar que alguien más la cagara. Pero sigue hablando y dice, ya ves esta película de Cuarón, Roma, que habla sobre la ciudad de Roma, Italia. Obviamente, pobrecita, no ha visto la película, no tiene ni puta idea de qué habla. Y mira, te voy a decir algo. El burro Van Ranking, yo no lo conozco, pero se vio muy caballero, porque intentó cambiar el tema. Porque dijo, pendeja, y le cambió. Que para mí fue un acto muy de caballeros, desviar la atención, pero en medio estaba Andrea Legarreta. Que yo no sé, me imagino lo que habrá sentido. Ahí les va. Yo creo que sintió lo que siente un gordo cuando le presentan a alguien más gordo. Los gordos saben de qué hablo. Cuando te paran uno más gordo, hasta te paras más derecho. Y alguien tiene un chiste de gordos y tú, ¡oh! Se te mamaron, ¿eh? Entonces, Andrea Legarreta, yo digo que fue con mala intención, porque estaba sonriendo. O sea, se dio cuenta, dijo, este es mi momento de pasarle la estafeta de pendejo a alguien más. Y corrige a Galilea al aire y le dice, ¡no! La película habla de la colonia Roma. Con esa satisfacción de, este movimiento, significa pendeja, ¿no? Y yo digo, fue un error. Todos hemos tenido errores de ese tipo. Todos tenemos nuestro lado pendejo. Lo he platicado en otros monólogos. Los psicólogos le llaman lapsus. Todos tenemos un momento al día de perdido en el que tu cerebro se duerme y tú sigues hablando. Y te avientas pendejadas, pero mundiales. Pero no estás en televisión. Y la gente que vio el programa empezó a tuitear, ¡pinche Galilea, estás bien pendeja! Y empezaron a compartir el video. Y yo también digo, pues, pendejos ustedes que andan viendo ese pinche programa. O sea, ¿qué esperaban ver, güey? Hubo gente que no se dio cuenta hasta que la hicieron trending en Twitter. Y digo, está bien, todos nos reímos. Es válido reír. Si alguien la cagó, ríete. Es muy sano reír. Lo que yo no estoy de acuerdo es contra el odio. Es con ese veneno que empiezan a tirar. ¡Pinche vieja pendeja! ¿Qué haces en televisión? ¡Chinga tu madre! ¡Pinche puta! Y dices, oye, bájale. ¡Bájale de huevos! O sea, estás metiéndote con alguien que ni conoces. Y digo, ¿por qué se odian a los pendejos? Es bien bonito ser pendejo, mis hermanos. Ahí te van. Ahora, ahorita todo México anda hablando del tema del desabasto de gasolina. Yo le digo desabasto porque la palabra huachicoleo me da un poquito de asco. Suena algo sexual. Pero sexual que no le harías a tu novia, ¿me entiendes? Suena algo feo. Suena así como un audio de WhatsApp. ¿Cómo estás, chiquita? ¿Vamos a huachicolear o qué? O la morra diciéndole al vato. ¿Te me bañas porque te voy a dar una pinche huachicoleada al rato? Suena muy feo, huachicoleo. Yo digo desabasto. Ahí me preguntaron, ¿por qué no había dado mi opinión en Twitter, en Facebook, en Instagram? Y dije, porque no sé. No sé ni qué sea lo que esté pasando. No sé ni a qué se debe. ¿Por qué? Pues soy pendejo. Y es tan hermoso ser pendejo porque no te preocupas por mamadas. Te voy a decir, tengo una hermana que es muy inteligente. Y ella sí estaba muy preocupada por el tema de desabasto. Yo iba en Querétaro. Al parecer, los estados del norte no nos hemos visto afectados por el tema de la gasolina. Por ejemplo, en Monterrey, el problema que hubo es que no había de la roja. Ese es un problema de ricos, ¿estás de acuerdo? Yo llegué y le dije, ¿tienes gasolina? Y dijo, nada más hay de la verde. Pues esa conozco, cabrón. Pues de esa dame, ¿no? Pero en Querétaro, en algunas zonas del Bajío, en León, Guanajuato, en Aguascalientes, en Zacatecas, en el centro, más hacia el centro, estaban con ese problema. Y mi hermana, que es muy inteligente, publicó, es que esto no se puede. Y la gente que opina lo pendejo, mejor cállese el hocico. No saben lo que estamos sufriendo. Porque hay gente que se burla de los desabastos. Y mi hermana lo está sufriendo en carne propia. Y ponen el grupo de WhatsApp de mi familia. Tiene un grupo de mi familia que tengo años queriendo salirme de esa chingadera. Cada que alguien se pelea por algo, digo, yo no puedo estar en este grupo. Y me salgo. Y luego se arreglan entre ellos y me vuelven a meter. Ya será el loco todo franco, tranquilo. Y yo, ¡ah! Si van a hablar de esto, mejor me salgo. Y dejan de hablar de eso. Y yo, ¡ah! Denme una razón para salirme, cabrones. Y le puse a mi hermana, güey, que estás bien, güey, vi tu publicación. No quise comentar nada para no cagártela, pero estás bien. O sea, ¿por qué estás tan encabronada? Y digo, no es para tanto. Pero yo hablé desde mi ignorancia. Dije, no es para tanto. Dije, nada más no hay de la roja, güey. Pues ponle verde. ¡Ah! Y me pone... Ella pensó que me estaba burlando de ella y se encabrona y me pone en el grupo. Es que tú, güey, no te lo debes tomar a broma, es algo delicado. Sabes que hice cuatro horas de fila para cargar gasolina. Cuatro putas horas en la madrugada. A las tres de la mañana tuvo que salirse a cargar gasolina para poder a las siete llevar a su hija a la escuela. Dijo, ese es un verdadero problema, no tus mamadas, ¿ok? Esto es un verdadero problema, déjate de pendejadas. Y le contesté con un video mío acelerando en la caminé. ¿Por qué soy pendejo? ¿Por qué soy pendejo?